Bueno, pues en esta conferencia con la que abrimos y enmarcamos el seminario y estos dos días de reflexiones que vamos a compartir, tenemos la suerte de contar con Joseba Regis. Es una persona con una amplia y conocida trayectoria que igual no requiere mucha presentación, pero bueno, sí que voy a destacar algunas cosas de él. Es doctor en Teología y doctor en Sociología, desempeñó diversos cargos políticos en el Gobierno vasco, entre ellos fue consejero de Cultura y portavoz del Gobierno y en esa trayectoria política coincidió en el Gobierno con mi Aitá, en la legislatura en la que fue vice Lendakari entre 1991 y 1995. También fue parlamentario entre 1995 y 2001. Ejerció la docencia como profesor de Sociología en la UPV. Por otro lado, es autor de múltiples publicaciones, no voy a enumerarlas todas, pero sí quiero mencionar la última de ellas, El terror de ETA, la narrativa de las víctimas. Este libro, que fue publicado en el 2015, fue presentado aquí en Vitoria junto con nuestra Fundación. Su compromiso y trabajo ha sido reconocido y premiado por diversas asociaciones y colectivos de víctimas, como la Fundación Maite Torrano, Covite y la ya extinta Fundación López de la Calle. Fue fundador de la Asociación del Cambio en Euskadi y Aldaquetá, entidad con la que la Fundación Fernández Huesa colaboramos durante varios años, promoviendo reflexiones y editando conjuntamente varias publicaciones acerca de la deslegitimación del terrorismo, la visibilidad y el significado político de las víctimas. Joseba es para nosotros un buen amigo y una persona muy querida, así que estamos muy contentas de tenerle hoy aquí con nosotros. Joseba Surea de Aicha. Buenos días. Es para mí un honor estar aquí, como siempre, convocado por la Fundación Fernández Huesa y por el Instituto Valentín de Foronda. Es de las cosas que más me agradan en esta vida y algo diré al respecto. He querido titular estas breves reflexiones que quiero presentarles con un título que es cómo hablar de las víctimas. Y el título mismo es una especie de escapatoria, porque en realidad el título debiera ser otro, pero no me he atrevido a ponerlo. Vivimos unos momentos en los que, si antes había mucho silencio, ahora hay mucho hablar de víctimas, de ETA, hablar en artículos, hablar en películas, hablar en series, en novelas, en literatura, en comentarios sobre todo eso que se está sucediendo. Y a mí se me ocurre pensar que, a pesar de todo eso, el título «Cómo hablar de las víctimas» es una pequeña escapatoria, porque en realidad el título debiera ser «Si no sería mejor parar un momento, callarnos y preguntarnos si no debiéramos dejar de hablar tanto». Tengo la impresión de que el recuerdo de las víctimas, los asesinados, los que fueron objeto de atentados mortales, fallidos, los secuestrados y las víctimas, familiares, puede estar siendo enterrada bajo la palabrería incesante, bajo la pretensión de que por fin se cuenta la historia verdadera. Estoy citando cosas que he leído en los periódicos. Por fin se está contando la historia verdadera, de que por fin se ha ganado la victoria del relato, que los herederos de ETA ya no tendrán más remedio que hacer frente a la verdad de su historia. Son cosas que he recogido de los periódicos a lo largo de todos estos meses en los que ETA y la historia de ETA y las series y las novelas han estado muy presentes. Este miedo a que la memoria de las víctimas quede enterrada entre tanta pretensión, entre tantas palabras e imágenes, entre tantas historias más o menos definitivas, se añade a la impresión, que creo que no es solo mía, sino bastante generalizada, de que las víctimas están ya muy enterradas por el silencio y el olvido de una buena parte de la sociedad vasca. Esta sigue, en buena medida, sin querer enterarse de lo que pasaba y de lo que pasó en su seno. Y ahora quiere continuar con una vida de normalidad, dando una vuelta de tuerca más a la frase que decía que había que hacer política como si ETA no existiera. Lo decía Ibarache. Y añadiendo ahora una variante, y es la frase que dice que hay que vivir como si ETA no hubiera existido. Aquí paz y luego gloria. Y la verdad es que las entrevistas que veía estos días en alguna televisión a jóvenes vascos, etcétera, etcétera, dan una impresión clara de la verdad de lo que estoy diciendo. Siempre queda la tarea a que nos obliga el grito de silencio impuesto a todos los asesinados. Hacer transparente lo que significa ese subgrito obligado de silencio. Transparencia que obliga a cuidar muy mucho las palabras que empleamos, las imágenes que producimos, las pretensiones con las que nos acercamos a la historia de terror de ETA, para que el significado de las víctimas, la ley de víctimas aprobada en el Parlamento Vasco, añade político al sustantivo significado, no quede oculto detrás de una montaña de palabras e imágenes, detrás de nuestros intereses, sean estos los que sean. Y ese es el miedo que yo personalmente tengo, que entre tanta palabra, tanta imagen, realmente quede escondido lo que el grito de silencio obligado al que se les impuso a los asesinados no termine siendo oído de verdad. El título de este seminario es significativo, Movimiento de víctimas del terrorismo, balance de una trayectoria. La historia no es mi fuerte y hay historiadores profesionales que estarán seguro trabajando en la historia de los movimientos de víctimas del terrorismo. Podría decir alguna cosa, y al principio me permitiré hacer un pequeño balance por mi cuenta de lo que ha sido la trayectoria de las víctimas del terrorismo. Pero primero quisiera hacer una confesión personal, consciente de que no es muy deseable colocarse en ese plano personal cuando uno está tratando de analizar un tema. Pero tengo que decir que debo a la realidad de las víctimas, yo personalmente debo a la realidad de las víctimas de ETA, el haberme inmunizado ante los retorcimientos intelectuales y morales en los que podía haber caído para condenar, pero entender, justificar, pero criticar la violencia terrorista, la violencia de ETA. Y creo que ha sido un pequeño o grande marasmo moral en el que podíamos haber caído muchos. Y a mí, personalmente, el recuerdo y la relación personal con muchas víctimas y la realidad de las víctimas me ha salvado, y en ese sentido estoy muy, muy agradecido. En cierto sentido, la realidad de las víctimas me ha salvado de perder la honestidad política e intelectual y mi dignidad como persona. Si lo he conseguido, se lo debo a ellas y, en caso contrario, por supuesto, la responsabilidad solo es mía. No cabe duda de que el movimiento de víctimas es una, sino la parte más noble de la historia reciente de la sociedad vasca. Y es algo que debemos subrayar. La sociedad vasca tiene una parte noble en su historia reciente y esa se la debe al movimiento de víctimas. La ha salvado en línea con lo que preguntaba, y de esto hace muchos siglos, la historia bíblica de Lot, de Abraham y los tres personajes que aparecen ante Abraham y que van a Sodoma. Y Lot y los personajes preguntan a su señor Yahvé, le dicen, ¿y salvarás a la ciudad de Sodoma si hubiera cien, si hubiera cincuenta, si hubiera diez justos en la ciudad? Aunque la sociedad vasca no lo sepa, los movimientos de víctimas del terrorismo de ETA la han salvado de caer en la más profunda de las miserias morales. Las asociaciones y fundaciones de víctimas de las que tanto se habla hoy en día tuvieron que hacer frente al silencio que reinaba en torno a ellas. Empezaron a darles visibilidad a las víctimas asesinadas, resistiéndose a la muerte social a la que les querían condenar los que no se habían opuesto o incluso habían apoyado a quienes dieron muerte a sus familiares. A través de esa visibilidad conseguida con muchísimo esfuerzo y trabajo, las asociaciones y fundaciones de víctimas consiguieron marcar la referencia a las víctimas de ETA como una necesidad del discurso público. Otra cosa es que se cumpliera con esa referencia necesaria debidamente, digo debidamente, entrecomillado, con respeto, sabiendo lo que significa, y vuelvo a recordar el calificativo de político que añade la ley de víctimas, y aquí está Chus Loza, que sabe mucho de esto, del Parlamento Vasco, el sustantivo significado, tratando de ser conscientes de las consecuencias que dicha referencia exigía. Un pequeño discurso de ayer mismo, creo que leí ayer que el indaclario Urcullio ha dicho que ETA mataba a los que pensaban distinto. Pero no pensaban distinto sobre el clima, sobre la catástrofe climática, no pensaban distinto sobre la problemática del género, el sexo o la carabina de Ambrosio, perdón. No pensaban distinto sobre el fútbol, no pensaban distinto sobre mil cosas que tienen que ver con la economía. No, pensaban distinto en una cosa muy concreta, que es que hay que citarla, porque si no, no se dice la verdad, sino se escaquea de la verdad. Pensaban distinto sobre la realidad vasca, cómo se debe o no se debe sentir, vivir, identificarse con lo que llamamos ser vasco. Ahí está el problema estructural de la sociedad vasca, y en eso había formas distintas de pensar, y eso es lo que no reconocía ETA, y por eso causaba y creaba víctimas. Y si no se dice esto, todo esto, se está escapando de lo que dice la ley de víctimas cuando habla de significado político. También debemos al movimiento de víctimas haber tratado de articular un discurso coherente en defensa de la memoria, de la dignidad y de la justicia debidas a las víctimas, promoviendo reflexiones y pensamientos relacionados con la realidad y el significado de las víctimas y habiendo renunciado en todo momento a la venganza. Otra aportación que me parece importante es la de haberse establecido como ejes de control de discursos políticos y de decisiones políticas, aunque esto provocara algunos problemas. Quiero decir, las asociaciones de víctimas reaccionan cuando en el mundo oficial político se toman decisiones en el mundo parlamentario y se han establecido como ejes de control, lo cual no quiere decir de crítica permanente, sino de control, en un contexto en que algunos criticaban el ilegítimo, según ellos, condicionamiento de las políticas antiterroristas que de todo ha habido, recordando que las organizaciones de víctimas eran plurales, las asociaciones han sabido defender su derecho a plantear en público sus opiniones sin pretender inmiscuirse en la política antiterrorista. A veces he tenido la sensación de que los sindicatos pueden condicionar la política de un Gobierno, las ONGs pueden condicionar la política de un Gobierno, las asociaciones del barrio Gamonal en Burgos pueden condicionar la política urbanística de un Gobierno de la ciudad. Todo Kiski puede condicionar las políticas de un Gobierno, menos las asociaciones de víctimas. A esas se les negaba el derecho a condicionar, a influir en la política antiterrorista de los gobiernos. Y la razón era que eran plurales. Han sido las asociaciones de víctimas impulsoras de legislación a favor de las víctimas. Recuerdo otra vez la Ley Vasca de Víctimas, aprobada en el Parlamento Vasco, y la Ley de Víctimas, aprobada en el Parlamento Nacional, ambas de importancia vital para la política relativa a las víctimas. También han sido las asociaciones de víctimas del terrorismo las que han ofrecido acogida albergue sentimental, moral y espiritual a muchas víctimas que se han sentido muy solas, estableciéndose como lugar de encuentro de todas ellas. Y, por encima de todo, las asociaciones de víctimas han perseguido mantener viva la memoria de las víctimas asesinadas, elaborando mapas, materiales, documentación y otros elementos al servicio de la memoria, dando, como se dice de forma vulgar, dando la lata con la memoria a una sociedad y a unos dirigentes políticos que no querían que se les incomodara con esa cuestión. La anécdota que ha contado Sara es reflejo de ello. Y quisiera dejar sin citar en este somero recordatorio de las aportaciones de las asociaciones de víctimas el influjo que han tenido para que la historia académica se haya ocupado de la manera que la historiografía profesional sabe hacerlo, de la historia de terror de ETA, una aportación esta que, contra las historias de memoria plurales por las que abogan no pocos de forma interesada y a las que me referiré algo más tarde, sirve de muralla de contención por la seriedad que es propia de los trabajos de historiadores profesionales que respetan y trabajan bajo el mandato de las reglas científicas y académicas. Pensando en el futuro, este trabajo se me antoja de una importancia capital y de ahí mi agradecimiento a los profesores de universidad y, en especial, al Instituto Valentín de Foronda y a los que trabajan ahora en el Centro Memorial, porque creo que están haciendo una labor que el futuro se lo agradecerá. Pero sería ingenuo, por mi parte, pensar que no ha habido elementos negativos en esta historia y podría afirmar sin miedo a equivocarme que los elementos negativos están estrechamente vinculados a cada una de las aportaciones positivas que he citado. No porque los elementos negativos surjan inevitablemente de los elementos positivos, sino porque en la sociedad vasca todo se puede transformar en su contrario. Voy a poner unos cuantos ejemplos que vienen de un fenómeno que es muy general en la sociedad actual, que es la devaluación del significado de las palabras, el abuso de las palabras, el comercio indecente que se lleva a cabo diariamente con el significado de las palabras. Si los defensores de la democracia y de la libertad de conciencia defienden el pluralismo, los defensores del blanqueo de la historia de terror de ETA se aferran al pluralismo de las memorias. Cojan la palabra pluralismo porque es positiva, pero la utilizan para justificar lo que ellos hacen. Si en el entorno de las víctimas se habla de significado político de las mismas, habrá quien conteste afirmando que el acuerdo necesario debe ser prepolítico. Pero la ley de víctimas dice significado político, no prepolítico. Si se exige el reconocimiento del daño causado, habrá quien diga que no se puede exigir que se definan más concretamente cuál es el daño que se debe reconocer. ¿Y qué ha pasado? Que se ha quedado la frase genérica, tiene que reconocer el daño causado, pero si ETA no ha tenido ningún problema en reconocer todos sus asesinatos. Con alguna excepción, ha asumido cada uno de ellos y se ha enorgullecido de cada uno de los asesinatos que ha cometido. Ya lo reconoce. ¿De qué hablamos entonces de reconocimiento del daño causado? Reconocer el daño causado significa algo más que reconocer los asesinatos y todos los atentados. Algo más que decir que matar estuvo mal, que es otra frase genérica que se nos ha metido en la conciencia, tienen que decir que matar estuvo mal. Reconocer el daño causado debiera llevar a reconocer que uno de los daños más importantes causados por el terrorismo de ETA es el causado al Estado de derecho, daño que deben reconocer con todas las consecuencias y, al parecer, nadie les exige. No he escuchado a nadie del mundo político decir que deben reconocer el daño causado al Estado de derecho y deben acatar, no digo ni siquiera asumir y defender, pero por lo menos acatar el Estado de derecho para lo que voy a decir a continuación. No pocas veces se exhibe el derecho a la reinserción como derecho constitucional contra la dispersión de los presos de ETA, pero nadie o muy pocos se preguntan qué significa reinsertar. Significa volver a insertar dónde, en aquello que se ha roto, en los vínculos que se han roto. Y el atentado terrorista, por motivos políticos, ¿qué es lo que ha roto? El bien básico y fundamental de una sociedad que quiere vivir en paz, que es el bien común de la paz, es decir, el Estado de derecho. Poder ser diferentes en paz, sin pegarnos, manteniendo la libertad de conciencia, la libertad de ser diferentes. La convivencia garantizada por el Estado de derecho que protege la libertad de conciencia y el pluralismo político. Ahí es donde se deben reinsertar. No es una reinserción genérica que vuelvan a su pueblo y puedan trabajar. reinsertar. Es reinsertar en lo fundamental que han atacado y que han roto, que es la convivencia en paz de los diferentes. El propio término de víctimas ha estado sujeto a un vaciamiento profundo, y con esto probablemente moleste a más de uno, en su significado, en la medida en que, subrayando la igualdad en el sufrimiento de todo tipo de víctimas, se pretendía con ello olvidar la diferencia en los verdugos. Y utilizo la palabra verdugos. Es una manía, ya cuando uno va para viejo o ha llegado ya a la vejez, empieza a tener bastantes manías. Estoy en contra de que se hable de víctimas y victimarios. Porque, curiosamente, en otras situaciones, ayer veía una foto en el país, en el periódico El País, que habla de los torturadores y los generales y los militares argentinos en contra la lucha con los montoneros, de quienes, por cierto, nadie habla. En Argentina solo existe la violencia de los dictadores y los montoneros han dejado de existir. Bien. Y a ellos, a los dictadores, les llama verdugos. Ayer, en el país. Pero, sin embargo, cuando se habla aquí, ya no hay verdugos, hay solo victimarios. Claro. El término víctima es positivo. Y cuando de eso se extrae el adjetivo o el sustantivo victimario, viene con la carga de positividad de la propia víctima. Yo me niego a ello. Son verdugos. Porque si olvidamos a los verdugos, nos olvidamos de la verdad objetiva de las víctimas, que es la intención de quienes las crearon como tales víctimas. El proyecto político que impulsaba y hacía necesario matarlas. Y si escondemos eso, no hay memoria. Habrá cualquier otra cosa, pero no hay memoria ni dignidad. Hablando de elementos negativos habría que hacer unas cuantas preguntas. ¿Se ha conseguido que los elementos positivos citados sean los pilares de la memoria histórica debida a las víctimas? Con dificultades, como veremos más tarde. Otra pregunta. ¿Lo aportado por las asociaciones de víctimas del terrorismo ha servido para despertar en la sociedad vasca, en la mayoría de sus ciudadanos, una conciencia crítica respecto a su comportamiento durante los largos años que duró la historia de terror de ETA? Les dejo a ustedes la respuesta. Tercera pregunta. ¿Se ha cumplido la exigencia legal de respetar el significado político de las víctimas? Veremos algo más tarde que no. Se podría contestar la pregunta anterior preguntando si las aportaciones de las asociaciones de víctimas, y no es su culpa, han evitado que la exclusión y la persecución política no vuelvan a producirse. Pero se han producido el pacto de Estella-Lizarra, el plan Ibarreche, el pacto parlamentario PNV Bildu para el nuevo estatus, donde se asienta la persecución y la exclusión. No es culpa de las víctimas que no se haya conseguido, pero la sociedad vasca y las instituciones vascas siguen funcionando fuera de lo que exigen y han aportado las asociaciones de víctimas. Yendo un poco más allá, y recuerdo aquí la conferencia que dio, no sé si fue el año que pasó hace dos años Manuel Reyes Mate, dos años, dos, ¿eh? Es hoy la democracia vasca mejor, renovada, más humana gracias a la memoria de las víctimas asesinadas y familiares. No es que las asociaciones de víctimas no lo hayan intentado, pero no se ha mejorado la democracia vasca, ni se ha renovado esta por referencia a lo que exigería la memoria de las víctimas. Y una última pregunta, que yo creo que es importante, pero puede que no la vean así las asociaciones de víctimas. ¿Pueden hoy las víctimas familiares de los asesinados dar el paso, que yo creo que es necesario, sin abandonar la exigencia de memoria, indignidad y justicia, de proceder al duelo privado, algo que les es debido a ellas, pero también al conjunto de la sociedad, a la pregunta que le hacía el amigo a Sara, ¿cuándo vais a dejar de? ¿No os cansáis? Pues sí, alguna vez habrá que hacer, pero eso tiene dos condiciones de que se pueda llevar a cabo ese duelo privado, tiene dos condiciones. que socialmente, y en el plano de la política institucional, quede plasmado algo parecido a lo que tantas veces se ha reclamado en cuestiones bastante menores. Nunca más. Si el nunca más se plasmara socialmente en la conciencia social y en la conciencia institucional, claro que se podría dar ese paso que reclama el amigo de Sara, y que yo creo que es bueno psicológicamente para los familiares de las víctimas, el duelo privado y en tranquilidad. Pero si se cumple esta condición, que en algún sitio institucional y social se diga, nunca más, y esté asumido por la sociedad y por todas las instituciones. Creo que es preciso plantear estas preguntas para que nos interpelen una y otra vez, y para que interpelen el conjunto de la sociedad vasca, para que las muchas palabras, las muchas imágenes, los muchos libros, series y filmes no sean la excusa perfecta para que los ciudadanos se digan, mejor dicho, se sigan diciendo, aludiendo a todo ello, ya está, esto está acabado, cerremos el libro de una vez. Creo, esta es otra pequeña manía, y todo lo que estoy haciendo ahora es hablar mucho en contra de lo que quiero decir. Haría falta un lenguaje poético, cada día más convencido de que hay cosas que no se pueden decir en el lenguaje corriente, y habría que recurrir a Paul Celan o a Moses Rosenkranz, en el caso del nazismo, a Ana Akhmatova, para llorar y lamentar y condenar con la fuerza de su poesía los crímenes y el dolor producidos por el nazismo y el stalinismo. Algo nos haría falta aquí, pero no lo veo. Ni yo soy capaz de hacerlo, por supuesto, porque soy prosaico en el sentido más literal del término. Quisiera avanzar un poco rápidamente, analizando muy brevemente, ya me perdonarán, lo que yo considero que son varios discursos en torno a las víctimas que se han desarrollado en la sociedad vasca. Ya me he referido al discurso que han desarrollado las asociaciones, fundaciones y organizaciones de víctimas del terrorismo, un discurso de la memoria que, alejándose radicalmente de la venganza, consta de los elementos de la dignidad, de la justicia y de la reparación debida a las víctimas. Se sustenta en el significado político de las víctimas asesinadas, en hacer transparente para el momento actual y para las generaciones venideras lo que pone de manifiesto el terror de ETA y la instauración de las víctimas, la negación de los principios básicos de un Estado de derecho, como son el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de opinión, a la diferencia, al pluralismo político, sin dejarse llevar por lo que encierra una de las características de la soberanía, que de vez en cuando hay que recordar a un señor que se llamaba Bodino y que dijo perfectamente que consiste la soberanía, la reconducción de lo múltiple a lo uno, que es la negación de toda democracia. En segundo lugar, vuelvo a decir, y lo voy a hacer brevemente, dejar constancia y agradecimiento al trabajo de los historiadores de la Universidad del País Vasco y de Valentín de Foronda. Creo que están haciendo un trabajo silencioso, pero que va a ser fundamental para que en el futuro se sepa, se sepa lo que ha pasado y que lo sepan todos y que quede constancia documental, que sea escrita y sea punto de referencia para todo aquel que quiera saber algo de lo que ha sucedido en este país. Creo que están haciendo una labor increíblemente buena y yo personalmente les agradezco. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que desde el entorno de lo que fue ETA se hacen esfuerzos ímprobos por escribir su propia memoria, su propia historia. Los que no tuvieron valor para romper con ETA y siguen sin hacerlo porque no dan el paso de condenar la historia de ETA tratan de justificar el terror. Desde la afirmación de que ETA ha podido dar el paso de dejar las armas gracias al fruto que ha dado la lucha armada, lo dijo Tassio Arquicia, pasando por recabar para el brazo político de ETA y de la propia ETA la decisión unilateral y voluntaria, como si lo hubieran hecho porque les dio la gana. No, fueron forzados a ello por el Estado. Pero lo quieren vender como una decisión unilateral y en esto encuentran acompañantes bienpensantes de sobra, hasta los esfuerzos por humanizar la figura de los terroristas, presentándolos como personas normales, padres de familia, amantes de la patria, sufridores por una causa justa, antifranquistas, pacíficos y progresistas. Recientemente Joshua Terner ha aparecido en un documental de esos en ETA, por supuesto, y luego el Gobierno no tiene nada que decir. No, no le parece bien, pero si mandas o no mandas en ETA. ¿Y si no mandas por qué? ¿Por qué dejas que se hagan estas cosas? ¿Dónde está tu responsabilidad política cuando financias en un 70-80% o más la propia ETA? Eso es un ente público. Hay que recordar siempre lo que dijo en el comunicado de disolución ETA, que me parece que es una de las cosas más burdas y graves que he escuchado nunca, porque pedía perdón a quienes habían sido efectos secundarios no intencionados de la lucha armada, pero decían que sentían, no pedía perdón, sentían el dolor de quienes fueron abatidos por las necesidades de la lucha. Es decir, ellos se establecen a sí mismos al mismo tiempo en acusación, juez y verdugo. Todo en unidad personal. No saben ni quieren saber lo que es el Estado ni el Estado de derecho. Y por fin está el discurso oficial del Gobierno vasco, que tiene como finalidad, y si no es intencionada, si se halla en la consecuencia de su argumentación, quitar el aguijón del significado político de las víctimas asesinadas y devolver legitimidad a cualquier nacionalismo radical. Todo el discurso elaborado desde la Secretaría de Paz y Convivencia, no sé cómo se llama ahora, está dirigido a esto. No sé si con intención, pero el efecto es este. Quitar el aguijón del significado político y devolver legitimidad a cualquier nacionalismo radical. Porque eso luego se ve en la práctica. ¿Cómo se hace eso? Elevando los actos de terror ejecutados desde la voluntad política de materializar un proyecto nacionalista radical a violaciones de derechos humanos. Se elimina la particularidad y la concreción de atentados mortales de ETA a la generalidad abstrata de las violaciones de derechos humanos. Estamos, ya no sé, ya he perdido la cuenta. Estaba en la tercera, en la cuarta generación de derechos humanos, ahora estaremos ya en la decimoquinta o la quincuagésima generación de derechos humanos. Cuántas más derechos, más generaciones de derechos humanos, más violaciones de derechos humanos, y en esa inmensidad de todas esas… Eso desaparece como una pequeñita cosa los atentados de ETA. Y pierden su especificidad, su concreción de miedo, de terror, de amenaza, de opresión, de persecución y de exclusión. Desaparece. Porque víctima de violencia de derechos humanos es también la pederastia. Pero es otra cosa, sin de merecer nada. Y habrá que luchar contra ello desde donde hay que luchar. Pero las víctimas de dietas son otra cosa. Todas las víctimas son iguales en el sufrimiento, desde vuelo a ego. Pero no todos los verdugos son iguales. Y como no hay víctimas sin verdugos, hay que tener las dos partes en cuenta para saber lo que significan. Y si se quitan los verdugos, y si nos quedamos en que todas las víctimas son iguales, no hemos entendido nada, ni se puede luchar contra ninguna violación de derechos humanos. Se esteriliza por completo el significado político de las víctimas, que el proyecto por el que mataron no puede ser el fundamento del futuro político de la sociedad vasca. Pero esto, como consecuencia, no está en el meollo de los responsables políticos, de los líderes políticos, de los que asumen la responsabilidad de las instituciones vascas. Por último, me gustaría recordar a Manuel Reyes Mate y su discurso, porque creo que es muy importante y en parte lo ha recordado Sara Buesa. Desde la idea que tenía, y sigue teniendo Manuel, de que la humanidad de una persona no se acaba en ninguno de sus actos, por muy horribles que estos sean, y plantea que en honor a una conquista continua de humanidad y abriendo la posibilidad de que los verdugos puedan recuperar, si hacen el esfuerzo, algo de la humanidad perdida, la memoria de lo sucedido en la historia de terror de ETA debe servir para trabajar en una democracia mejorada, en una sociedad más libre y más humana y más inclusiva, con todo lo que implica cada una de estas palabras. Regeneración permanente, asumir la libertad de conciencia como fundamento de todos los derechos y libertades, aceptación del otro con mayúscula, o para decirlo con palabras de Emanuel Leviná, empiezo la cita, ¿qué importa la tierra, por muy prometida que sea, ante la herida causada al hermano? Acaba la cita. La ética como la responsabilidad por el otro, o recordando, como lo hace el propio Leviná, a un rabino que decía que los derechos humanos siempre son primero los derechos del otro. Vemos nosotros en la democracia vasca que estas ideas rezuman, son la levadura para que fermente el pan que queremos cocer para la democracia futura. Voy a ir cerrando estas pequeñas reflexiones y lo voy a hacer con dos imágenes y un texto. La primera imagen la cojo de lo que escribió Walter Benjamin. Yo cuando hablo de víctimas y cuando escucho hablar de víctimas siempre recuerdo la imagen que describe Walter Benjamin en su pequeño ensayo sobre la historia universal. Lo voy a hacer con sus propias palabras, que son las siguientes. Bueno, primero contar. Benjamin era judío, el pintor Paul Klee era judío, los dos eran amigos. En el mundo judío los ángeles tienen una importancia cultural enorme. Todos lo explican y recurren siempre como intercesores entre la divinidad y los seres humanos a los ángeles. Y estos tienen mucha importancia. Paul Klee pintaba muchos ángeles y Benjamin le pidió que le pintara uno para él. Y tenía. Y iba a todas partes con el ángel enrollado en su maletita. Y cuando se suicidó saliendo de Cataluña hacia Francia, escapándose del nazismo primero y del franquismo después, o de la guerra civil y del franquismo después, en su maleta se encontró este dibujo de Paul Klee, que era un ángel, el ángel de Benjamin. Bueno, Benjamin escribe lo siguiente en su ensayo, como digo, sobre el concepto de la historia. Hay una imagen de Klee que se titula Ángelus Nobus. En esta imagen está representado un ángel que parece que se va alejando de algo a lo que mira fijamente. Sus ojos están completamente abiertos, su boca también, y sus alas están extendidas. El ángel de la historia debe tener este aspecto. Tiene su rostro orientado al pasado. Donde a nosotros se nos aparece una cadena de acontecimientos, él ve una única catástrofe que va apilando incesantemente ruinas sobre ruinas y se las lanza ante sus pies. Él, el ángel, quisiera demorarse, despertar a los muertos, volver a juntar lo destrozado. Pero desde el paraíso sopla una tempestad que queda atrapada en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esa tempestad le empuja sin cesar hacia el futuro al que le da la espalda, mientras que la montaña de ruinas ante él crece hasta el cielo. Lo que nosotros llamamos progreso es esa tempestad. Son palabras de Benjamin, al que hay que entenderle. Bueno, cuando pienso en las víctimas, y en su memoria esta imagen del ángel me viene siempre a la mente. La historia como una montaña de ruinas, una única catástrofe, dolor, esclavitud, sufrimiento, opresión, violencia, y me pregunto, ¿de qué sirve la historia si no somos capaces de extraer de ella la fuerza para intentar corregir en algo, aunque sea muy poco, esa imagen que el ángel quisiera corregir, despertando a los muertos y juntando los destrozos y ensamblándolos de nuevo? Benjamin afirma que el enemigo a vencer no son los destrozos en sí, ni el sufrimiento, ni la esclavitud, ni el dolor, sino el viento huracanado que sopla desde el paraíso e impide al ángel cerrar sus alas para curar el pasado. Y dice que ese viento huracanado que impide la curación es el progreso predicado por la socialdemocracia y contra ella reclama que son el odio y la disposición al sacrificio que se alimentan de la imagen de los antepasados esclavizados los que liberan de verdad y no el ideal de los nietos liberados. Esto es lo que dice Benjamin. Hay que dejar de lado la crítica de Benjamin, que era un espartaquista convencido, aparte de ser un judío que defendía el mesianismo y interpretaba el marxismo desde la visión mesiánica de la historia, espartaquista contra la socialdemocracia alemana de su tiempo. Y dejar de lado también la referencia al odio como fuerza de curación, pero sí debiéramos tomar en cuenta que de la historia y de la memoria de las víctimas debemos extraer la fuerza para intentar un futuro que no sea simple repetición de lo sucedido y para ello debemos recordar que los asesinados fueron instituidos como víctimas en nombre de un proyecto político para intentar unir el recuerdo liberador de los antepasados esclavizados, los asesinados por reta en nuestro caso, con el ideal de los nietos liberados sabiendo que la liberación definitiva nunca llegará. Merece la pena darle un par de vueltas a esta imagen. La segunda imagen es mucho más breve, pero no menos significativa. En septiembre de 1977 fue secuestrado el dirigente empresarial alemán Hans Martin Schleyer por la RAF, es decir, el Rote Arme Fracción, los herederos de la Badermainhof. Para su liberación los terroristas exigían acceder a las demandas de los terroristas, de otros terroristas palestinos en este caso, con ayuda de la RAF, habían secuestrado en África un avión de la Lufthansa. El Gobierno no cedió y Hans Martin Schleyer fue sacrificado. A su funeral asistió el presidente de la República, Walter Schell, quien había sido ministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno de coalición de Willy Brandt. liberal Walter Schell y socialista Willy Brandt. Y en un momento del oficio funeral se levantó, vestido de negro, como es habitual en esas circunstancias en Alemania, tomó la palabra en la Iglesia el presidente de la República Federal Alemana y pidió perdón a la familia de Hans Martin Schleyer porque el Estado no había cumplido con su función fundamental, que es la de proteger a sus ciudadanos y, en ese caso concreto, a su marido. Es una imagen, hay documentales que recogen esta imagen y a mí me sigue impresionando, cómo el Estado pide perdón porque no ha sabido proteger a un secuestrado y no ha sabido defender su libertad, su actuación, en este caso como empresario, en otro caso como Fernando Huesa como político, no ha sabido defender y el Estado pide perdón a la familia. Y el texto que quisiera recordar, para ir terminando, es un texto muy breve, pero que tiene para mí muchas enseñanzas. Está cogido, está en la introducción de la Constitución de Baviera de diciembre de 1946, digo la fecha porque es anterior a la ley fundamental de Bohm, que es de mayo de 1949, es decir, casi tres años antes, Baviera se da una Constitución a sí misma y la introducción, para mí, hay que aprendérsela de memoria. Dice lo siguiente. A la vista del campo de ruinas al que ha llevado a los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial una ordenación del Estado y de la sociedad sin Dios, sin conciencia y sin respeto de la dignidad del hombre, en la firme decisión de asegurar a las futuras generaciones de alemanes de forma permanente las bendiciones de la paz, de la humanidad y del derecho, el pueblo bávaro, en memoria de su más que milenaria historia, se da la siguiente Constitución. Es decir, enmarca la Constitución en un momento histórico concreto. Para disipar cualquier duda, es anterior, como he dicho, en dos años y medio largos a la ley fundamental de Bohm. Dice que el pueblo bávaro se da, pero está hablando para dar a las futuras generaciones de alemanes, es decir, el horizonte de referencia es toda Alemania, no es Baviera. Y además, en el artículo 178 de esa Constitución de Baviera, se dice que en cuanto haya una Constitución federal de Alemania, Baviera se integrará. No dice estudiará, no dice planteará, no dice hará un previstito, un referéndum de integración o lo que sea, no dice imperativamente la Constitución, se integrará. En segundo lugar, el punto de partida para mí me parece muy importante. No soy experto en derecho constitucional y me corregirán algunos que sí lo son, o por lo menos en derecho, que están aquí presentes. Pero tengo la impresión, por la que conozco de la historia, que todas las constituciones democráticas nacen o después de guerras, o después de guerras civiles, o de revueltas interiores, o de situaciones conflictivas en todos los grupos sociales, en todas las sociedades. Y entonces es cuando, para establecer la paz, se dan una Constitución democrática. En caso de Baviera y Alemania, el régimen nazi y la guerra que desató en Europa son el punto de partida y no lo olvidan cuando hablan de darse una Constitución. En tercer lugar, me gustaría subrayar la tercera parte cuando dice, que también es importante, sin Dios, un régimen social y político, sin Dios, sin conciencia, pero sobre todo la tercera parte dice, sin respeto a la dignidad del hombre. ¿Por qué? Porque esto entra dentro de lo que es la ley fundamental de Baviera, directamente, prácticamente a sí mismo. Lo más importante que debe defender y garantizar una Constitución democrática es la dignidad de cada persona humana. No dice la vida, no dice la libertad de expresión, sino la dignidad del hombre, la dignidad de la persona humana. ¿Y en qué consiste esta dignidad? Pues voy a tomar como referencia lo que dice un filósofo judío alemán, alguien que huyó del nazismo y prometió no volver nunca a Alemania si no era como ejército ocupante. Y victorioso contra el régimen nazi. Y lo hizo. Alistado en las tropas inglesas y británicas, entró en Alemania como judío vencedor contra el régimen nazi. En un libro excelente que se titula El principio vida, se pregunta si la vida es por sí misma un valor por encima de los demás valores o si existe algún elemento que haga la vida digna de ser defendida por encima de todo. Y dice que es la dignidad de la vida que deriva de la libertad de conciencia la que hace que sea un valor superior a todos los demás. No la vida en sí misma, lo que los griegos llaman zoe, de donde viene el zoológico, sino la vida como bios, como algo más humano. La vida humana que es digna por la libertad de conciencia, a la que no puede renunciar el hombre nunca, si no quiere renunciar a su humanidad. Puede renunciar a la vida, incluso la puede dar y se hace igual más humano dando la vida. No puede renunciar a la libertad de conciencia, porque renuncia a ser humano. En el artículo primero de la ley fundamental de Bonn dice esto. Son dos frases, pero en una línea. La dignidad del hombre es intocable. Punto. Es obligación de todo poder estatal respetarla y protegerla. Lo dice en el artículo uno de la ley fundamental de Bonn. No dice más. Existe un núcleo intocable en cada ser humano cuya protección y respeto es lo primero que incumbe al Estado. Y de esa libertad, en cuarto lugar, derivan las bendiciones de la paz, de la humanidad y del derecho. La libertad de conciencia es el núcleo, la matriz de todos los derechos humanos. Lo digo porque estoy harto de escuchar que sin libertad de expresión no hay democracia. Pero ¿de qué vale la libertad de expresión si no hay libertad de conciencia? La matriz es la libertad de conciencia. En la Constitución nuestra, la de 1978, hay que llegar hasta el artículo 10 para leer algo parecido. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Creo que se podría aplicar la máxima que menos es más. Es decir, el artículo 1 de la Constitución alemana dice mucho más que el artículo 10 de la Constitución española. De todo lo dicho, se me antoja hacer un par de preguntas. Si hay que proceder y es conveniente a una reforma del Estatuto de Guernica, ¿no sería obligado comenzar con alguna referencia a los 50 años de historia de terror de ETA? Preguntando de otra forma, ¿no sería precisamente la necesidad de esta referencia a la historia de terror de ETA el argumento más importante para proceder a una reforma del Estatuto de Guernica actual? Para que quedara claro que el futuro político de la sociedad vasca se fundamenta en la memoria del significado político de las víctimas de ETA. Pude leer y tuve que leer el pacto del PNV con Bildu, pacto parlamentario para el nuevo estatus político de Euskadi. No encontré ninguna referencia al pluralismo constitutivo de la sociedad vasca, resultado de la libertad de confianza en sus ciudadanos. No encontré ninguna referencia al terror de ETA. No hay nada de todo eso. Es decir, si se niega la libertad de conciencia de los vascos a la hora de entender, de vivir la realidad de ser vascos, a la hora de imaginar, sentir y vivir la realidad vasca, que es lo que ha motivado la instauración de las víctimas asesinadas por ETA, ¿a qué queremos una reforma del Estatuto de Guernica? ¿Cómo cumplimos la ley de víctimas, que habla del significado político? Solo un reconocimiento como el que planteo podría sentar la base para que las víctimas de ETA pudieran, sin olvidar para nada lo sucedido con sus familiares asesinados, pasar al duelo privado, porque la memoria de las víctimas primarias estaría recogida en el texto fundamental tal que la define, además de la Constitución Española, como comunidad política. Si no se cumple todo eso, hablar de memoria es un cuento. Y estamos en ese cuento que no tiene ningún contenido real político, que es lo que debe tener. Bueno, gracias por sus paciencias cárregas. Bueno, muchas gracias, Joseba. Tenemos ahora la oportunidad de hacer preguntas o reflexiones que nos haya suscitado esta conferencia. Si alguna de vosotras os anima. Sí, Antonio. No. Siempre hay una primera vez. Nos estamos estrenando todos en estas y tantas cosas. Yo quería hacerte una pregunta, Joseba, porque esta insistencia tuya en el Estado de Derecho es una especie de nueva vuelta de tuerca en la que estás insistiendo, yo creo, en los últimos cinco años. Porque, sin hacer de esa jeta de tu obra, creo que en el terror de ETA no incides tanto en esta… Aparece ya, pero no incides tanto en esta cuestión. Y, sin embargo, lo que has escrito y pensado en los últimos tiempos va muy por ahí. Claro, eres consciente de que la exigencia es de tal naturaleza que contrasta radicalmente con la esencia de la cultura política nacionalista, porque la esencia de la cultura política del nacionalismo vasco, perdón, no nacionalista, porque no es inevitable, del nacionalismo vasco, desde su punto de partida y en su desarrollo posterior, y yo creo que, por desgracia, no presenta excepciones, se escribe de espaldas a la noción de Estado de Derecho. Y eso es tremendamente problemático. Es decir, esa especie de abstracción que se hace del lenguaje constitucional, no de la Constitución española, sino de la necesidad de reflexionar y plantearse la organización social desde el punto de vista racionalista, moderno, en definitiva, y su apuesta, por el contrario, por fórmulas más idealistas, comunitaristas, lo que es la vieja confrontación, en definitiva, entre la modernidad y sus diferentes opositores, que acaban siendo normalmente solo uno, claro, tú vas tan al meollo de la cuestión, con lo que estoy de acuerdo, obviamente, ¿no?, pero que de alguna forma estás formulando una suerte de imposible histórico. El nacionalismo hegemónico vasco, el que gobierna nuestra sociedad en definitiva, a todos los efectos, tendría que nacer de nuevo, tendría que constituirse de nuevo, con lo cual nuestras posibilidades de futuro son, desde ese punto de vista, no para vivir todos los días, que obviamente no hay ningún problema en ese sentido, y tú sí que incides mucho en esa contradicción entre los aspectos materiales y este otro elemento que incorporas ahora, el de la dignidad de la vida, es decir, la consideración de la vida más allá de sus propios aspectos materiales, ¿no? Yo creo que es muy esperanzador en cuanto a reflexión, porque es muy exigente, es decir, bueno, ¿cuándo devolveremos a lo privado lo que ha sido la historia de las víctimas? Cuando podamos estar en esas condiciones. Pero, por otro lado, no es tan esperanzador, porque la respuesta parece que es nunca, o por lo menos nunca, en el estado de cosas en que vivimos. Muchas gracias. Sí, probablemente tienes toda la razón del mundo. No sé si es del año 2000, escribí una cosa, estaba todavía afiliado al Partido Nacionalista Vasco y, por lo tanto, escribí como militante del PNV un libro que se titulaba La Nación Vasca Posible. Era mi intento de intentar formular la imposibilidad, es decir, dar un planteamiento articulado de la consecuencia de asumir el pluralismo de la sociedad vasca en serio y definir un planteamiento nacionalista a partir de esa asunción y de las consecuencias de esa asunción del pluralismo. Bueno, no sirvió para nada. Pero yo he sido iluso en mi vida y probablemente ahora sigo siendo iluso, exigiendo lo que es imposible. Bueno, en la historia nunca se sabe. Yo creo que los historiadores lo sabéis mejor que yo. Tampoco haríais mucha historia si nos dedicáramos siempre a decir que en la historia siempre se repite, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero también existe en la historia aquello de que todo cambia. Bueno, probablemente entre las dos cosas andará un poco la realidad histórica, en la que sí se producen innovaciones, aunque las innovaciones estén in-nuche, estén ya en elementos pasados. La ilustración no nace del vacío, pero nace. Y hace un planteamiento nuevo. Entonces, ¿que esto es imposible? Pues probablemente tal y como están las cosas, sí. Pero si no se les dice y no se les exige, desde luego, entonces seguro que no va a cambiar. Si eso ya lo tengo, ¿eh? Entonces, ¿por qué no voy a exigirles? Es un problema que se me plantea siempre en la política ante el nacionalismo, ante los nacionalismos, ¿no? Si no se les da, se hacen las víctimas y hay más nacionalismo. Si se les da, se apoyan en lo que se les ha dado para ser más nacionalistas. Entonces, si en todos los casos van a ganar, haga yo lo que tengo que hacer. Y no siempre pensando en lo que vayan a hacer ellos. Es que no veo otra alternativa. Pero es que se plantean tácticamente las cosas siempre así. Si se les concede, han ganado. Si no se les concede, han ganado. Porque se hacen las víctimas. Entonces, me olvido de cuál va a ser su reacción y yo tengo que hacer lo que debo hacer. Lo que pasa es que no hemos hecho y no queremos hacer. La exigencia de esto... Soy malo para las fechas y se me olvidan. Pero me estoy refiriendo a las épocas en que Meita Pagastra-Turundúa era presidenta de la Asociación de Víctimas. Además, era la gerente. Y hubo un momento en que se quiso desarrollar un discurso común a todas las asociaciones para decir cuáles son las líneas rojas que debían defender frente al maremagnum de ideas que siempre ha habido en todas estas cosas. Y me pidió que escribiera algo. Y les dije que la verdadera línea roja para mí no es el perdón, no es la reconciliación. El perdón, si yo sé por experiencia propia lo que significa el perdón, digo por experiencia propia porque como he sido cura he estado en el confesionario, pero dentro. Y he pensado muchas olas. Y sé la función que tiene el perdón y el valor personal y de las relaciones sociales que tiene el perdón, que es muy importante. No lo menos valoro, pero es un valor privado. La reconciliación, pues también soy hombre de iglesia, a mi manera, pero es también una virtud privada, que tiene mucho valor. Pero en el espacio público lo que hay que exigir, y les decía en aquella conferencia ya hace muchísimos años, más que cinco, hay que exigir el acatamiento del Estado de Derecho. Una última reflexión. Al final tienes razón, o sea, lo nuevo que es. ¿Cómo se puede constituir, sobre qué base se puede constituir la posible convivencia de gente distinta? El nacionalismo dice, en base a la diferencia más grande, a la que se supone que es la diferencia mayoritaria. La ilustración y el mundo moderno dice, no, sobre el elemento común. ¿Cuál es el elemento común? Que no hay diferencias que justifiquen tratamientos diferenciados ante la ley, sino que todos somos iguales. El Estado de Derecho se fundamenta en la segunda, el nacionalismo en la primera. El nacionalismo y el mundo moderno son irreconciliables. Punto. Pues muchísimas gracias, José, por tu conferencia, porque, fíjate, yo me tenía que ir para otra cosa que he dejado colgada, pero me alegro muchísimo de haberles dejado colgados, porque he aprendido muchísimas cosas interesantísimas, como siempre, escuchándote. Un par de…, simplemente de comentarios a tu intervención, para puntualizar algunas cosas, también al hilo de lo que decía Antonio, precisamente. La primera tiene que ver con la intervención de Antonio. Antonio, citabas tú a Walter Benjamin en su ensayo sobre la historia. A mí me gustaría recordar otro ensayo de Walter Benjamin, el ensayo sobre la violencia. ¿Por qué? Pues porque junto a, digamos, la aportación entonces relativamente reciente de Max Weber y la idea del monopolio de la violencia del Estado, Benjamin en ese texto añade una reflexión adicional, que tiene que ver también con su espartaquismo, claro. Que no solamente hace falta un uso monopolista de la violencia por parte del Estado, la cuestión está en la legitimidad con la que se hace, en la legitimidad del uso de la violencia. Y yo creo que este punto es determinante con respecto a lo que comentaba Antonio, al hilo de lo que has dicho tú tan brillantemente. Porque yo creo que ahí sí hay un momento rastreable historiográficamente con el método historiográfico y que es determinante. Es el momento en el que el nacionalismo vasco, en efecto, el nacionalismo vasco ancho, el que domina, el que se convierte en hegemónico, no en el momento, pero inmediatamente después, a partir del 79, decide no otorgar legitimidad ninguna al Estado que se está creando. No, ya al franquista, que de eso venía precisamente el arrastre. El Estado ilegítimo, la violencia…, juicio de Burgos, ¿no? La violencia de ETA es legítima, ¿no? No, al Estado que se está creando, al nuevo, al Estado democrático, negar la legitimidad es fundamental, porque esa negación de legitimidad relegitima o continúa la legitimación de esa otra violencia. Esto es lo que pillan las víctimas, precisamente, en un cruce diabólico, ¿no? En el que esa negación de legitimidad del Estado de derecho, del Estado constitucional que se está creando en el 78, la salida del PNV con esa forma tan aristocrática, en cierto modo de hacerlo, de quedar como la inmaculada concepción, no toco, ¿no? Es fundamental para esa continuación de deslegitimación de un Estado al que la legitimación le podría haber otorgado desde un principio, claro, ese uso monopolista ilegítimo, además de la violencia, cosa que se le niega sistemáticamente aquí. Yo creo que, por lo tanto, lo que dice Joseba es esencial, es esencial en el sentido de que es la negación del Estado democrático y del Estado de derecho lo que permite cargar enormemente de discurso legitimador, lo quieran o no lo quieran, a la acción violenta de ETA en los años 80, 90 y hasta que desaparece, ¿no? Me parece, vamos, de una brillantez clarísima lo que ha planteado desde ese punto de vista y, además, puntualizo que historiográficamente es rastreable y es documentable el momento de negación de legitimidad al Estado. Que no significa que te tengas que integrar con armas y bagajes al sistema constitucional si no te gusta, pero sí haber aceptado que es un suelo constitucional que podía perfectamente haber sido pisado también por el nacionalismo vasco. Podía haber sido pisado perfectamente. Ahí está la disposición adicional primera para facilitarlo si hacía falta más suelo constitucional. Bueno, el suelo constitucional que añade la disposición adicional primera, bueno, tú lo sabes bien, porque es el que se usa precisamente para creer el Estatuto de Autonomía, ¿no? La otra cuestión que has planteado y que me parece también muy, muy interesante darle más vueltas es la cuestión sobre la pluralidad identitaria, digamoslo así, o si queremos decirlo más llanamente, plurinacionalidad, ¿no? Es curioso, ¿verdad?, porque el nacionalismo vasco, tanto como el catalán, reclaman constantemente, insistentemente, y señalan como un hándicap democrático en España el hecho de que el Estado en España no reconozca su propia plurinacionalidad. Bueno, lo reconoce el artículo 2 de la Constitución, pero independientemente de eso, la reflexión que creo que debemos hacer es la siguiente. Donde España es realmente plurinacional no es en Extremadura, en Burgos o en Murcia. Donde España es realmente plurinacional es en Cataluña y en el País Vasco. Ahí es donde realmente es plurinacional. Y, oh, sorpresa, sus estatutos de autonomía no dicen nada al respecto, ¿no? Es decir, quien está reclamando que hay que reconocer la plurinacionalidad del Estado empieza por no reconocer la plurinacional de su Estado, ¿no? Todo lo contrario de lo que hace la Constitución de Bavira de 1947, efectivamente. Todo lo contrario. ¿Qué acto más federal puede haber que vamos a darnos una Constitución? Es lo más federal del mundo. Pero, precisamente, ese acto tan federal está pensando también en clave alemana, ¿no? Por eso, quizá, no lo sé, pero quizá sea el rasgo menos federal, con tanto que se dice que el sistema de comunidades autónomas en España es casi federal, bueno, pues lo menos federal que tiene España precisamente puede ser eso, ¿no? El hecho de que los estatutos de autonomía no implican ningún tipo de compromiso con una plurinacionalidad que está precisamente en esas dos comunidades autónomas, ¿no? Por eso, te vuelvo a agradecer, Joseba, la reflexión, porque me ha parecido esencial para entender precisamente lo que nos trae aquí. En ese cruce es donde les pilla a las víctimas del terrorismo toda la catástrofe completa, ¿no? Gracias, Chema, porque estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que has dicho. En Benjamín la violencia es muy curioso, porque Benjamín obliga a leerlo muchas veces. Son textos muy cortos y muy densos. El tratado sobre la violencia es lo mejor que conozco yo en torno a la violencia. Para una crítica de la violencia se titula en castellano. Pero es curioso, lo que critica Benjamín siempre es la violencia mediata, no la violencia inmediata. La violencia inmediata. Y entre ellas, no tanto la violencia de la huelga general, que puede establecer nuevo derecho, sino lo que inevitablemente viene después, que es la administración de esa violencia que se convierte en la institucionalización de la violencia y, por lo tanto, se vuelve inmediata. Él lo junta siempre con el mito, en los mitos siempre la violencia es mediata y solamente admite una violencia inmediata que sería la única asumible. Pero claro, eso es pasar a la teología y a la religión, porque lo dice él, la única violencia que no es mediata y, por lo tanto, asumible es la de Dios. Pero bueno, eso ya sería entrar en otro mundo y en otro capítulo. Es que hemos perdido la batalla desde el principio, como bien dices, porque se negó la legitimidad del Estado democrático. Desde el principio el PNV lo negó, pero hemos ido perdiendo en el lenguaje diario. Una de las cosas que más enfermo me ponía en nuestra historia pequeña es la dicotomía que se ha creado en nuestro país entre solución policial y solución política. Yo me revolvía y decía, pero vamos a ver, si el núcleo del Estado, como he dicho con el ejemplo de Walter Schell, es la defensa de la vida y de la libertad de un ciudadano, la pacificación del territorio, que dicen los alemanes en el derecho alemán, Lanz Friedensbruch, el romper la paz territorial es lo que aquí llamamos terror. Y de ahí las historias que ha habido con las extradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, la policía es el núcleo del Estado. El Estado surge en el monopolio de la violencia. Yo no soy pacifista. Yo reclamo defensor del monopolio legítimo de la violencia, es decir, sometido a derecho. Y en ese sentido, perdimos la batalla de que la contraposición entre solución policial y solución política sean contrarias. No, es lo mismo. O qué vamos a hacer, sacar el Ministerio de Interior del Gobierno y decir, no, esto no tiene nada que ver con la política. Pero hemos perdido batallas de esas, las hemos perdido continuamente. Todas las ideas son legítimas. ¿Por qué? En contra de todas las violencias. Que no, que eso no es ser más pacifista. Que eso es entregarse a la mayor violencia, a los que no van a respetar las reglas, es volver a la ley de la jungla. Y lo de la pluralidad, tienes toda la razón del mundo. Yo suelo poner un ejemplo que es muy sencillo. La bandera española no quiere y no puede estar sola. Tiene que estar acompañada por las 17 autonómicas. La señera, la icurriña, quieren estar siempre solas. Punto. Esta es la diferencia. La una respeta el derecho y la pluralidad, las otras no. Como dices, con toda la razón del mundo, es que hay una España, digamos que uniforme, homogénea, cultural y lingüísticamente, con todas las diferencias. Que son desde las Canarias, Andalucía, Murcia, en buena medida, el país valenciano, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Castilla-León, Asturias, Cantabria, Galicia no sé qué es, La Rioja, Aragón. Todo eso es homogéneo, uniforme. Lo que realmente son plurales son Euskalía y Cataluña. Pero yo daría incluso un paso más. Y además, que ya esto me cabrea, y alguna vez escrito en mi ilusión, ser iluso e ingenuo con los años que tengo, una carta a Merichel Batet cuando dijo que había que reconocer no sé qué pluralismo y todo lo demás, y le decía. Pero vamos a ver, si plural soy yo. No es que sea el territorio plural, plural soy yo. Tengo como mínimo dos lenguas, ambas las considero propias. Pero además me manejo en tres o cuatro o cinco más. Y yo no puedo renunciar ni a mi herencia alemana, ni a mi herencia vasca. Creo que soy de los pocos que lea Ramón Seizar Vitoria, Bernardo Achaga, Arantxa Urreta Vizcaya, este verano Fakirra de Naotza, de Arcaiz Cano y sus novelas, de Pasaya Blues y Twist y todas las demás. Yo sé todo eso, me sé los versos viejos, los puedo cantar de memoria, porque tengo los años que tengo, y no soy educado en Icastola, donde se hubo que crear, creyeron que era necesario crear un folclore nuevo, y han arrinconado todo el viejo. Yo soy todo eso, pero no puedo renunciar ni a Rilke, ni a Paul Celan, ni a Berlín, ni a las flores del mar de Baudelaire, ni la literatura inglesa, no puedo. El plural soy yo. No, complejos somos todos. Todos tenemos muchos lenguajes. Entonces, ¿qué es esto de...? Es que Cataluña tiene una identidad fuerte, que dijo Zapateo. ¿Qué es eso de fuerte? ¿Qué términos son esos? Somos todos muy complejos, y vamos a partir de ahí, y responder a esa realidad. Responder a esa realidad. Para terminar estas pequeñas reflexiones, hay otra Constitución, esta sí es posterior a la ley fundamental de Bonn en Alemania, que es la Constitución del Norte de Rind y Vesfalia. La cito de memoria también en el preámbulo. Le dice lo siguiente. Nosotros, hombres y mujeres del norte de Rind y Vesfalia, en unión con todos los alemanes, nos damos esta Constitución. Fórmulas hay, se pueden copiar. Se pueden copiar. Dicen, nosotros, hombres y mujeres del norte de Rind y Vesfalia, en virtud de esto, de la derecha de autodeterminación, y esto, y lo más allá, en unión con todos los alemanes, nos damos esta Constitución. Están, están. No renuncian, y se dan Constitución del norte de Rind y Vesfalia, y tienen Tribunal Constitucional, con sede en Münster, que es donde estudié yo. No pasa nada, porque la Constitución dice que lo hacen en unión con todos los alemanes. Eso es lo que aquí hemos sido incapaces de hacer. No se les pide, no se les exige, ni para aprobar los presupuestos, ni para formar gobiernos, ni unos, ni otros, ni los demás allá. Nadie exige que los parlamentarios juren o prometan la Constitución en el Parlamento de Vitoria. Y ahí, pues, me viene el título de uno de los artículos que escribí, con lo de San Sebastián, y que querían basquizar todavía más San Sebastián, porque estaban perdiendo terreno. Manda, Dios, no iba a decir otra cosa. Pero bueno, con todo el esfuerzo y todo el dinero que se gasta con las hicastoras, la ETV y todo lo demás, y me vienen con que en San Sebastián se está perdiendo terreno social, en la euskera. Pues algo estaremos haciendo mal, pero en lugar de reflexionar en eso, una vuelta más de tuerca. Y escribió un título que era Sin Dios, ni Constitución, ni Castellano. Pues eso, estamos haciendo ese país. Bueno, todavía tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, ¿no? Bueno. Pues vamos a dar por finalizada la mesa. Yo, bueno, te agradezco mucho, Joseba, las reflexiones que nos aportas. Gracias a vosotros. Me ha gustado mucho esa idea de… última que has transmitido, de la pluralidad y la complejidad y la convivencia de múltiples ciencias que cada persona llevamos dentro de nosotros, ¿no? y me quedo con esa idea en la que has incidido tanto de que al final el camino para construir una democracia vasca renovada y más humana pasa por analizar en profundidad ese significado político de las víctimas del terrorismo para que verdaderamente se puedan construir esos vínculos que se han roto, que es en esencia esa posibilidad de vivir con esa libertad de conciencia y de convivir en paz entre personas que sienten, piensan y viven de manera diferente su identidad vasca. Así que muchas gracias y hasta otra. ¡Qué recasco!